Estoy aquí esperando, parece que ya me van a entregar a Antonia, después de un buen rato que he estado aquí, mi hija ya está, está nerviosa. Daniel Bisoño se burla de la mascarilla de Sergio Mayer. Luego de que el actor y cantante grabara un video donde muestra la odisea que tuvo que pasar para recoger a su hija, las redes sociales han tomado su sistema de protección como una exageración, llegando a ser memes del artista. Y quien no podía faltar en esta historia con sus comentarios es Daniel Bisoño, quien aseguró que su mascarilla tenía forma de un sombrerito. Es muy innecesario, ¿no? Estaba aquí, mi hija ya está. Siento yo. Pues, no, es que es ser su madre. Pero ese es un sombrerito de una cabachpach, ¿no? ¿Qué es lo que trae en la boca? Al igual que sus compañeros en conducción, comparando la mascarilla con la copa de un brasier femenino. Como las copas de los bras que decía... No, 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 pues es un cubrebocas de estos muy profesionales. No sirven de nada. Muy profesionales. No, sí. Para no contagiar, pero no, para que no te contagien. Sí, no. Sí, es la cosa. Depare y devuelta. Pues, según lo que dicen los médicos. Hoy en día, si no traes máscara y si no estás protegido, estás haciendo algo incorrecto. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Pues, qué barbaridad, no saben el problema. Les digo, aquí estoy. El CVX es justamente el puente por donde cruzas de Tijuana para salir a San Diego. Y, pues, negado el acceso, completamente solo aquí. Estamos esperando a que, a ver si a mi hija la pueden cruzar también de allá para acá. Pues, les platico que aquí sigo, aquí sigo en el aeropuerto. Sigo esperando. Ya le hablaron con el director de CVX para ver si me pueden dar el acceso. A ver si hay alguien que pueda recibir a mi hija del otro lado y me ayuden a cruzarla. Aquí estoy, en el aeropuerto. Esperando. Ya me empiezo a desesperar porque tengo ganas de recuperar y de tener a mi hija y podérmela traer a México. Y que pueda estar con nosotros. Miren, aquí en Tijuana. Esta es la salida. La salida de Estados Unidos o la entrada hacia México. Esta es la entrada hacia México. Estoy aquí esperando. Parece que ya me van a entregar a Antonia. Después de un buen rato que he estado aquí. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de me gusta, pues. Me gusta, pues. Esta es la próxima. Esta es la próxima. Esta es la próxima. ¿Qué esperas? ¿No? ¿No?